En esta segunda semana el campamento vacacional Macará 2016 que lo promueve el GAT Macará a través de la unidad de turismo continuaron las actividades enmarcadas dentro de la programación establecida, entre ellas la visita a alrededor de 70 niños y niñas de 5 a 14 años de edad visitando la Reserva Natural Laipuna de propiedad de la Fundación Naturaleza y Cultura ubicada en el barrio Canduraca. El objetivo se cumplió al mostrar a los niños y niñas que forman parte de este campamento las bondades de esta reserva, la naturaleza, su flora, su fauna y cómo se contribuye a la protección de nuestro ecosistema. Distintas fueron las actividades que se cumplieron, entre ellas senderismo desde la vía hasta la reserva, información relevante la misma con el cuidador o encargado de la misma, un almuerzo con todo el grupo, brindado por parte de la comunidad de este barrio, excursión hacia el río y luego de disfrutar de un exquisito baño. Actividades de rappel con los más chiquitines, senderismo nocturno, fogata en grupo, cena con todos los integrantes incluyendo la comunidad, entre dinámicas, juegos e historias, culminaron la noche todos aprendiendo nuevas lecciones, compartiendo con el grupo e integrándose. Así concluye esta segunda semana de este campamento que cifra singulares expectativas en los participantes y en los padres de familia. La primera acampada dentro del segundo campamento vacacional Galmacara 2016, la cual fue desarrollada dentro de la Fundación Laipuna, de la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional, la cual está en nuestro cantón, en el barrio Kanguraca, en la parroquia Larama. Viajamos aproximadamente un grupo de 75 personas, entre los cuales estaban los niños participantes y las personas que estaban a cargo de todo el campamento, específicamente como son los monitores, en el cual hicimos actividades como senderismo, hicimos actividades como dinámicas recreativas de grupo a campo abierto, e hicimos también un poco de actividades como son paisajismo, interpretación turística, cultural y natural de los atractivos naturales, culturales que se veían y que hay dentro de la zona, particularmente como bosque seco. También hicimos actividades un poco en el río, lo que hicieron un poco de juego con los niños, se refrescaron un poco, hicieron un pequeño baño en el río, interpretando siempre que hay que ser un poco cuidadoso y hay que ser un poco delicado, siempre y cuando uno está en este tipo de actividades. Aparte de eso, los niños del A y el B, los niños que son de 5, 6, 7 y 8 años, pudieron hacer la actividad de Rappel, que es el descenso sobre cuerdas. En este caso se lo hizo solo con los pequeños por el tiempo y también porque buscamos lugares específicos para poder trabajar con niños de menor edad. La siguiente acampada que está planificada para el otro fin de semana, ya vamos a trabajar más con lo que tiene que ver con las carpas, con los big bags, este tipo de sistemas de supervivencias en áreas abiertas o en campo abierto, como le llamamos nosotros, y para esta semana ya estamos empezando a armar las carpas, a conocer las piezas de la carpa, a que conozcan qué material es una carpa, cuántas personas caben, cómo se arma, dónde se debe armar.